Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos oh Cristo Yo quiero inerte Yo quiero inerte Y cuando te encarga tu maestad Y a respetar tu gloria Que ama tu amor y tu amor Como algo jamás está empezando Aquí está Y a respetar tu gloria Que ama tu amor y poder Como te amamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero inerte Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart Aunque alive to see and of my heart I want to see you All but I want to see you 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 Woo high and lifted up Holy, holy, holy Holy, holy, holy I want to see you Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Que me ayude Santo, Santo